Bueno, ecuaciones de segundo grado Tú has cursado este año, si no me equivoco, primero de bachillerato, ¿no? En un instituto de Andalucía, ¿no? Y tú no sabes hacer ecuaciones de segundo grado ¿Miento o estoy diciendo la verdad? Es verdad, ¿no? O sea que se puede llegar a primero de bachillerato Sin saber hacer ecuaciones de segundo grado En un instituto de Andalucía, este pone en concreto Se puede, ¿no? Y no pasa nada Así que si tú hubieras seguido estudiando, hubieras llegado, hubieras terminado segundo bachillerato No hubieras sabido hacer ecuaciones de segundo grado Y hubieras seguido pasando por el sistema educativo sin saber hacer ecuaciones de segundo grado ¿Sí o no? Yo, yo, yo sí lo sé Yo sí lo sé ¿Qué? Que puede que tenga que hacer ecuaciones de las aprendizaciones Eh, pero no la sabes A ver, el resultado del aprendizaje es que tú no sabes Después de haber empezado, se empieza en segundo de eso Tú has pasado tercero de eso, que también hace falta Y cuarto de eso también Y no la sabes ¿Cuántas veces te la han podido explicar? Bastante Yo también creo que bastante ¿Tú crees que tú quieres aprender o no quieres aprender? Yo creo que no quieres aprender Porque si después de que te la explican tantas veces tú no las has aprendido Yo creo que tienes poco interés en aprender Creo Pero vamos, yo estoy muy loco Igual mentira Igual tú quieres aprender mucho Y hay algún problema Que lo impide Pero no se me ocurre ¿Qué problema te puede impedir aprender esto? No se me ocurre ¿A ti se te ocurre? No, no lo sabes ¿Se te ocurre o no se te ocurre algo? No, no Ya te digo Yo Con lo poquito que sé Yo creo que tú no tienes interés en aprender Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Mi opinión Que no vale de nada Es que no tienes ningún interés Si has pasado Y una vez Y otra vez Y otra vez Es que no tienes interés Tú dices que tienes interés Pero decir que tienes interés Es fácil ¿Vale? Lo difícil es demostrar interés Es muy fácil decir Me gustaría tener abdominales Marcados Eso es muy fácil decirlo Es muy fácil decir Voy a ir al gimnasio Eso es muy fácil Otra cosa es hacerlo Y tú no lo haces Tú dices Hablas Haces como que Pero no aprendes O sea Tienes que ver Que tú misma Hay algo en ti Que no funciona Que eso no es malo Todo el mundo Tiene defecto Y no pasa nada Lo malo es cuando No nos damos cuenta Y no nos queremos corregir Cuando alguien Quiere corregir Sus defectos Lo hace Busca ayuda Y se lo curra Y tú no lo estás haciendo Si te molesta Tira de esta O sea Que quiere que te diga Es que no te lo puedo decir De otra manera Te tiras un rato Es que tu mente Que tu mente Esté en lo que estás haciendo Y lo consideres importante Porque si tú no lo consideras importante Lo olvidas ¿Por qué yo no sé historia? Porque yo no considero Lo importante La historia Punto Yo me lo estudiaba Probaba Pero como no lo consideraba importante Se me ha olvidado Entonces Si tú no lo consideras importante Para tu formación Te recomiendo Que lo pienses Que pienses Que es importante Para ti Y si esto no es importante Que dejes de estudiar Porque si para ti No es importante Aprender esto No lo hagas Te puedes dedicar A otra cosa Que tú consideres importante ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? ¿Nos podemos ir aquí Toda la mañana Es que no sé no Es que no ve No quieres mirar Tienes que mirar Aquí hay un 1 Aquí hay un 1 Entonces tú solo tienes que mirar esto Y si mira La A Ocupa el mismo sitio Que el 1 Entonces A tiene que valer 1 La B Ocupa el mismo sitio Que el 1 B tiene que valer 1 ¿Perdón? No, es que no sé dónde sacas Es que hay que ponerlo al cuadrado Porque tiene un cuadrado Un poquito al lado Entonces si yo tengo un tío gay al lado Yo también soy gay, ¿no? Según tú No, según tú Como hay un cuadrado aquí El A también está al cuadrado ¿Sí o no? Pues no Esto se llama Abstraer Y es un Una cosa Que no pueden hacer Por ejemplo Muchos animales En general No abstraen La Capacidad de abstracción Es una capacidad Que tienen Mayormente Los humanos Entonces Abstraer significa Dejar fuera Lo que no te sirve Por ejemplo Aquí el X cuadrado No influye Para que A valga 1 O valga lo que sea Entonces A Es el número Que hay delante de X cuadrado Si no hay un número Tú deberías saber Que es un 1 Porque 1 Por cualquier número Es el mismo número Ahora Me cojo la fórmula ¿Qué? Una fórmula Es Una fórmula Que siempre es igual Y se aplica igual Siempre empieza con menos Es que pone un menos ahí Entonces La pregunta No tiene sentido Siempre empieza con menos Está el menos ahí Menos B B vale 1 Más menos Y ahora Sigo Abstrayendo Y donde pone B Pongo lo que vale B B vale 1 1 al cuadrado Menos 4 Por 1 Por menos 6 Partido 2 por A 2 por 1 Voy a operar Primero El cuadrado 1 al cuadrado ¿Cuánto es? 1 Y ahora voy a escribir Esto aparte Menos 4 Por 1 Por menos 6 ¿Cuánto es? Más 24 Más 24 Muy bien Por lo menos Argo Argo se te ha quedado Entonces tú tienes que fiarte En lo que se te va quedando Y valorarlo Apropiadamente No 24 más 1 25 ¿Cuánto es raíz de 25? 25 Y me quedan dos soluciones Menos 1 más 5 Partido 2 Y menos 1 Menos 5 Partido 2 Menos 1 más 5 Es 4 4 partido 2 Es 2 Y menos 1 menos 5 Es menos 6 Partido 2 Menos 3 Y esas son las dos soluciones Y ahora va tú y lo hace ¿Qué no lo ha copiado? Lo hace